Bueno, Víctor. Y esa es la realidad que vivió en ese momento que se llamó Percepción y la que está viviendo actualmente. Y como dice el señor Campos, esto no es política. No, no. Esa expresión, esa impotencia que él siente, es haciéndole ese llamado desde lo más profundo de su corazón. Y con razonamiento. Señor presidente, claro, actúe como presidente. Actúe como presidente. Póngase los pantalones. Duele a este país. Es que a este país no le duele a nadie. Como dice él, esto se embromó, esto se embromó, esto es una porquería. Y eso que le pasó a su hija. Yo estoy en la lista. Claro. Tú estás en la lista. ¿Estás en la lista, Melvin? Nadie está en la lista. Estamos en la lista. Todo el mundo. Estamos en esa tómbola. ¿Cuál es la situación? Pero ¿quién entonces está haciendo algo para que esta situación? Pero ni la oposición ni el presidente. Dime, ¿qué te ha dicho la oposición sobre lo que es? Lo que estamos es 24 horas en campaña. Va a dar política para que los lijan. En política. Porque aquí nada más se habla de política proselitista. Siendo parte de la misma situación. Porque ahorita llega febrero, llega el 16 de febrero. No le deseo, no le deseo mal a nadie. Y los recursos. Pero me gustaría que a uno de esos funcionarios le pase algo similar a eso. A la que se diga a ver qué se siente. Los recursos que deberán ser invertidos para evitar ese tipo de situación se invierten en la jodía política. Increíble. Para seguir haciendo más de lo mismo. Miles y miles de millones de pesos invertidos en campaña política. Y nada para seguridad ciudadana, nada para eso. Pero ni siquiera es un proyecto, se vislumbra un proyecto que se esté cuajando, que se esté tratando de materializar. Víctor, desde cuándo, la inseguridad ciudadana y de, y de, y de, yo tengo casi un año que no oigo el Estado hablando de eso. Digo, todo el mundo piensa que ya es que ya no. Pero nadie, Sergio, nadie habla de eso, nadie habla de eso. Y nadie tiene un plan. Y si lo tienen en carpeta. Sáquenlo afuera, hagan algo. No se lo han enseñado a nadie. Señores, señores, eso ya pasó de clase baja a clase media. Y le va a llegar a ustedes, a ustedes los políticos que creen, porque ya son, porque hay que ser claros en este país. La clase alta de este país son los políticos dominicanos. Aquí no hay clase alta de que, por los apellidos, aquí no hay apellido ya. Eso se acabó. De que, nosotros somos de los, qué sé yo cuánto. No, no, eso no existe. Existe clase política. La clase política de este país son los multimillonarios de este país. ¿Y a costa de qué? A costa de eso. De una inseguridad ciudadana. De una delincuencia que se trata con paño tibio. Ahora bien, yo le traigo el otro escenario. Le voy a voltear el escenario. Para que vean lo que es porquería y disparate del país que tenemos. Como dice ese señor. Que lo dijo con el corazón y lo dijo con la razón. En caso contrario, si una de esas personas, de Yulisa o su esposo, repelen a esos dos delincuentes y matan a uno. Yulisa y su esposo estuvieran preso a esta hora. Preso. Y hasta le pueden tirar cinco o seis años como se tiró el doctor. Preso. ¿Se acuerdan del doctor? Que, quitándole al muerto, a la persona, para que no mataran a ese, a ese, a ese, a ese, a ese, tal lagrimita. Se tiró casi cinco años preso. Eso es este país. Esta es la porquería que tenemos. Pero todavía podemos salvarla. Podemos salvarla. Eso es lo bueno que tiene. Está en sus manos, señor presidente. Está en sus manos, oposición. Está en sus manos, iglesia. Está en sus manos, sociedad civil. Está en sus manos, nosotros. Está en sus manos, la justicia. Es mejor matar a un ciudadano. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que ellos ya se sienten mejor matando a un ciudadano porque salen más fácil. ¿Eh? Que yéndose del escenario cuando son advertidos. ¡No! ¿Sabe la percepción que tiene la gente? Que los verdaderos delincuentes no son los que matan, ni los que están en las calles robando, ni haciendo nada. Son los que protegen esa clase delincuente. Y los que se hacen los locos con esa clase delincuente. Esos son los verdaderos delincuentes de este país. Y esos son los que usted vota por ellos. Y esos son la gente que usted lo ingloria. Los que tienen este país enfrascados, a que todo lo que pisamos y andamos en este país, estamos en esa lista que Yulisa ya la hicieron, la acotejaron. A Yulisa ya la acotejaron. Se fue Yulisa. Pero en esa lista estoy yo. En esa lista está Víctor. En esa lista está Mevin. ¿Eh? En todo eso. Estamos todos los dominicanos en esa lista. Desde que... No, 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 que nos despertamos. ¿Quién dijo? Acostados en nuestra cama. Porque a Yulisa la mataron en su casa. Podemos salvar este país, pero lo tenemos que hacer nosotros. Así es. Tenemos, tenemos otra oportunidad más. No de cambiar, pero sí de intentar. Intentar. Intentar por lo menos que las cosas mejoren. Vamos a una pausa comercial y a regreso, pues nosotros venimos con Enmanuel, quien nos visita para dar una información importante que tiene este grupo Telenor. Así que no le cambia, que en breve regresamos. ¡Suscríbete al canal!